Entre tantas palabras como se olvida su nombre No espere que borre en el sentido morir Toma mi mano y sufrir Tu mirada algo me esconde cuando tarde mucho por aquí Entre tantas palabras como se olvida su nombre No espere que borre en el sentido morir Toma mi mano y sufrir Tu mirada algo me esconde cuando tarde mucho por aquí Casi nunca quiero nada alejarme Es persona olvidada De tal manera la vida es muy dura El amor no perdura ya nadie cura La razón de este corazón bohemio Quemado en infiernos es escrito en un solo cuaderno Que aman los enfermos de los tiempos eternos Y aunque la luz haya tardado en el camino pedregoso Quemo los recuerdos en cenizas y polvo Estoy atado más que siempre ya perderé la mente Noche sin estrella lo que me pasa frecuente Beberé del veneno para no ver el presente Miré otra parte entre la vida y la muerte Todo lo que uno tiene todo se perderá Ha pasado el tiempo quedó la soledad No te olvides de nadie que no te olvidarán Entre tantas palabras como se olvida su nombre No espere que borre en el sentido morir Toma mi mano y sufrir Tu mirada algo me esconde cuando tarde mucho por aquí Entre tantas palabras como se olvida su nombre No espere que borre en el sentido morir Toma mi mano y sufrir Tu mirada algo me esconde cuando tarde mucho por aquí El corazón vacío, lágrimas y en otro río El ruido de la felicidad porque es escondido Ya se ha ido y no vuelve Entre la calle se envuelve Seguro no siente que querer no es suficiente Ahogado en el mar Y olvidar, olvide de soñar En el camino espere encontrar Hoy nada es para siempre como nunca nunca será La realidad como duele demasiado En un papel doblado se ha quedado El silencio no ha callado La página no ha volteado Sobre el tiempo varado Espero no llegar al lugar Espera la flor se va a marchitar En tus manos están Ya no hay felicidad Entre tantas palabras como se olvida su nombre No espere que borre en el sentido morir Toma mi mano y sufrir Tu mirada algo me esconde cuando tarde mucho por aquí Entre tantas palabras como se olvida su nombre No espere que borre en el sentido morir Toma mi mano y sufrir Tu mirada algo me esconde cuando tarde mucho por aquí Usamos los controles Nase U Puertas cerradas Chau, chau. Chau.